Te recuerdo así, tu pelo en libertad, y en lo ardiente diferente, más de más. Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal. Mira como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar y por sol. No te explico y tengo, si bien eso me vas, estoy en un pueblo, sin lo más. Iré, iré, iré. Entrégate, a mí nunca siento, déjame tu cuerpo, se acostumbra a mi calor. Entrégate, me presionará, no consigo buscar, yo no puedo más de amor. Déjame robar, el cachecado de tu piel, déjate llevar, tus espíritus en piel. Entrégate, me presionará, no consigo buscar, yo no puedo más. Saber, que no me vas, pues tengo todo menos tu mirada, y sin tus ojos, mis ojos, ya no hay nada. Saber, que no puedo más. Saber, que no tengo todo en ser por ti, y el sabor de tu piel. Bella como el sol me abrí Y absurdo el día en que soñé Que no es para mi ser La flora con virtud Me duro por vivir Pero me faltas tú Me duro por vivir Y absurdo el día en que soñé Que no es para mi A parte de la luz Se encendió el amor Nos amamos y más No es para mi ser La pasión de oscuridad Hoy en agua de la vista Pero te lo estás Para recordarlo junto a mí Hoy en agua de la vida La cumplicidad La nueva fresca y besos La pasión de oscuridad Hoy en agua de la vida Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Junto a mí Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú Ni yo Ni yo No hubo promesas Ni juramento No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas Tú, un cuerpo de mujer No hubo promesas Juntos hablar No hubo promesas Ya no hubo promesas No hubo promesas Tú, trans disparare Amiga, amiga yo no doy Amiga, amiga yo no doy